La historia de la Ouija La historia de este escalofriante juego es casi tan extraña como cualquier fenómeno que se le atribuye. La primera tabla de Ouija, fue comercializada días después de la guerra civil en 1891, por los hombres de negocios Elijabond y Charles Kennard, en Baltimore, Maryland y su compañía Kennard Novelty Company, aunque la patente de la Ouija fue archivada en 1890. 1890. El proceso de patente actual es una historia interesante en sí misma. Al parecer, la oficina de patentes exigió que se llevara a cabo una demostración para probar que la tabla funcionaba como se anunciaba antes de que se concediera una patente. Supuestamente, la prueba consistió en que el oficial de patentes hizo que Bond y un asociado se sentaran y les pidieran que escribieran su nombre. Increíblemente, el tablero lo hizo, y esto fue suficiente para convencer al oficial de que permitiera una patente sobre el producto, etiquetado como juguete o juego. La tabla se diseñó principalmente como un juego, similar a otros llamados paneles de conversación, que se basaban en un tipo de escritura automática popularizada en la dinastía de China, en el año 1100 DC, en la que se usaba un apuntador para explicar las respuestas a las preguntas. Sin embargo, lo que eventualmente se llamaría Ouija, al igual que otras juntas parlantes, se hizo popular entre el movimiento espiritualista que se había apoderado del país en la década de 1800, quien creía que tales sesiones ofrecían una forma de hablar relativamente simple y fácil de realizar con los muertos, y pronto el producto de Bond fue la opción para todos los medios en los Estados Unidos y más allá. De hecho, los propietarios de la Kenar Novelty Company no eran en realidad espiritistas, sino que habían creado la tabla Ouija como un esfuerzo principalmente para capitalizar esta moda, y el negocio era bueno. El encanto de la misteriosa historia de la tabla Ouija y su extraño marketing, se ubicó en algún lugar entre la herramienta para los místicos y el juego familiar, generó un intenso interés público y volaron de los estantes, llegando más allá de los espiritualistas a las familias y al simple hecho de ser curiosos. En realidad, no se llamó específicamente el tablero Ouija hasta 1901, cuando William Fould se hizo cargo de la producción. Afirmó que la tabla había escrito el nombre Ouija cuando se le preguntó cómo quería ser llamada, es decir, era una antigua palabra egipcia que significa buena suerte. A Fould se le daría todo el crédito por inventar el tablero, y era su nombre el que inevitablemente estaría más asociado con él. Esta era todavía una época en la que el espiritismo estaba muy de moda, y las sesiones y los intentos de comunicarse con los muertos no se consideraban particularmente extraños o malos, teniendo en cuenta la popularidad de la tabla, el mercado se inundó con muchas otras tablas similares a las de los competidores de Fould. Sin embargo, la Ouija de Fould era la reina de todas, en parte debido a su facilidad de uso y sus innovadoras letras, palabras y diseño del apuntador. A partir de la década de 1920, en particular, llegó a su popularidad, hasta el punto de que en la década de 1940 la empresa que los producía tenía que construir nuevas fábricas para mantenerse al día con la demanda insaciable. A lo largo de estos años, la Ouija mantuvo su aire de misterio espiritualista, e incluso a veces supuestamente fue utilizada por la policía para obtener pistas y consejos para resolver crímenes, pero hubo tantas historias de terror como extraños encuentros con espíritus malignos, e incluso personas que afirman que se les ha dicho que maten por las tablas. La Ouija reunió sobre sí misma una sensación de intriga paranormal e incluso peligro. Curiosamente, en un poco de historia espeluznante incluso se dice que el eventual muerte de Fould al caer en 1927 fue anunciada por una sesión de Ouija, cuando se dedicó a la construcción de un edificio que la Ouija le dijo específicamente que no construyera. Cualquiera que sea el caso, y a pesar de los cuentos espeluznantes, el tablero de Ouija mantuvo su increíble popularidad hasta los años 20, 30 y 40, y el juego finalmente se vendió a la compañía Parker Brothers en 1967, donde continuó su auge. Incluso con todas las historias de extraños fenómenos paranormales que lo rodean, la Ouija no se consideraría particularmente malvada o satánica hasta el lanzamiento de la película de terror El Exorcista en 1973, y su historia de posesión de demonios, en la que una sesión de Ouija hace una prominente apariencia. Como resultado de la película, el juego pasó de la curiosidad a la obra del diablo prácticamente de la noche a la mañana, y varios grupos cristianos comenzaron a denunciarlo como una herramienta de Satanás y un portal del mal. El juego se vendió a la compañía de juguetes Asbro, y en los últimos años ha gozado de una especie de popularidad gracias a varias películas exitosas, así como varios programas de televisión y programas paranormales. Programas de investigación hasta el día de hoy, hay muchas personas que afirman que estas tablas tienen el poder de canalizar espíritus o incluso demonios a través de ellos y que no deben tomarse a la ligera. En esta idea, son estos agentes sobrenaturales los que toman el control de nuestras funciones motoras en lugar de cualquier pensamiento inconsciente, e innumerables historias de lo extraño e inexplicable han gravitado hacia la Ouija. Pero es interesante pensar que algo tan aparentemente inofensivo aún podría tener un aire de misterio tan siniestro.